No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y ser amados. Quiere que maduremos. Y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama nos concede el don de sufrir. O por decirlo de otro modo. El dolor es el megáforo que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen perfectos. Muchas gracias. Hola gente, ¿qué tal? Hoy es 13 de septiembre y vamos a hablar de arte. Por eso me he venido hasta Madrid, hasta el Museo del Prado. Aunque la obra de la que vamos a hablar no está aquí, sino en Florencia. Tiene 500 años, mide 5 metros, pesa 10 toneladas, es blanco y está desnudo. Efectivamente, estamos hablando del David de Miguel Ángel. Siempre que hablo de escultura, recuerdo este fragmento, el que os he puesto al principio del vídeo, de la película Tierras de Prenumbra, que es de 1993. Cuenta la historia de C.S. Lewis, el autor de las Cónicas de Narnia y, como veis, está protagonizada por Anthony Hopkins. Una gran película digna de un cineforum. Vamos a hablar de esta escultura. El 13 de septiembre del año 1501 fue el día en que Miguel Ángel Buonarroti, que no Buonarroti, comenzó a esculpirla. El encargo venía de la ópera del Duomo de Florencia, es decir, del grupo de personas que se dedicaban a conservar la catedral. Y que le habían prometido a Buonarroti 144 florines, pagándole 6 cada mes, es decir, 24 meses, es decir, dos años, y cumplirá el plazo. El David es su decimoquinta obra. Todas las anteriores han sido esculturas, de las cuales solo tres han sido de tema pagano y el resto religioso. Hablemos del material. Se trata de una pieza de mármol extraída de las famosas canteras de Carrara, a 100 kilómetros de Florencia. Este bloque concretamente pertenecía a esa ópera del Duomo de Florencia y, en el año 1464, es decir, 11 años antes de que Miguel Ángel naciese, ya le habían encargado a otro autor, que se llamaba Agustino Di Duccio, a hacer una escultura para decorar uno de los contrafuertes exteriores de la catedral de Florencia. Que, por cierto, este Agustino Di Duccio fue discípulo de Donatello. Sin embargo, la pieza, según su criterio, era defectuosa y no cumplía, digamos, los requisitos para el encargo. Vamos, después del primer escultor, pasa en el año 1476, es decir, un año después de que Miguel Ángel naciese, a otro autor que se llamaba Antonio Roselino. Sin embargo, este autor tampoco va a esculpir nada. Parece que la idea inicial siempre fue la de esculpir un David y Miguel Ángel, en su caso, se va a inspirar en una estatua clásica de un Hércules. Y para hablar del David de Miguel Ángel hay que hablar de Hércules. Hércules, en aquel entonces, llevaba siendo el patrón de Venecia desde el siglo XII. Como sabéis, Hércules tuvo que pasar una serie de pruebas físicas, tales como matar a gigantes, para pasar, digamos, al Olimpo. Y David, al vencer a Goliat, asciende a lo más alto, a ser rey de Israel. Es verdad que no va a ser un monarca santo, ahí tenéis los libros de Samuel donde se explica su historia, pero bueno, eso es para otro vídeo. Es verdad que, según lo que cuenta el Antiguo Testamento, David, en el momento de vencer a Goliat, era casi un niño, un adolescente. Y Miguel Ángel le esculpe, pues, con una gran fuerza física. Y esta es otra analogía entre Hércules y David, su fuerza. No tanto su fuerza bruta, sino que ambos saben cómo emplearla. Si os fijáis, la mirada de David es la de quien observa un poco la situación, está calculando, aunque no tiene mucho que calcular. Un gigante delante de él y él únicamente con una onda y una piedra. Poco se puede hacer. Como he dicho antes, Hércules era el patrón de Venecia. Puede que con esta escultura, Miguel Ángel quisiese, digamos, darle otro patronazgo a su ciudad, a modo de simbolizar el cambio que había supuesto para Florencia la marcha de los Médicis. Se habían marchado, les habían expulsado unos años antes, quizás así, cambio de poder, cambio de gobierno, un nuevo rey. Un poco los filisteos o los Médicis les expulsa a otra persona, David, el nuevo rey. Otra curiosidad relevante es la de que este bloque llevaba décadas sin ser tocado, porque imponía, nadie se atrevía, podríamos decirlo, hasta que se lo encargan al joven Miguel Ángel y acepta. Un poco como el valor que tuvo David para enfrentarse a Goliat, pues el valor que tiene Miguel Ángel para encarar el encargo de esta piedra. Otro antecedente del David de Miguel Ángel es el San Jorge de Donatello, también en Florencia, en el que se le ve con el escudo también preparado para la batalla. Esta obra va a ser la que consagre a Miguel Ángel dentro de Florencia. Fuera, ya había esculpido en Roma La Piedad, muy conocido, pero claro, los florentinos no conocían La Piedad, no había tanta comunicación entonces, no había ni Twitter, ni Facebook, ni canal de YouTube, nada. Si Miguel Ángel hubiese tenido un canal de YouTube entonces, yo creo que lo habría petado bastante, lo creo. Lo importante de esta escultura es que Miguel Ángel, tanto dentro como fuera de Florencia, ha, si no superado, igualado la escultura clásica. En la descripción os he dejado documentales, podcasts y referencias bibliográficas tanto divulgativas como un poquito más específicas. Y hasta aquí el vídeo, espero que haya sido útil, compartidlo, dadle a like, seguidme en redes sociales y venid al Prado. Es lo mejor que cualquier persona os puede decir en cualquier momento de vuestra vida, venid al Prado, es lo mejor. Adiós. Vamos a hablar de esta escultura. El 13 de septiembre del año 1501, es que no lo puedo, tío. Vamos a hablar de esta escultura. No te vayas.